Hola, soy Robinson Correa. Tengo 28 años, soy de la comuna de Rengo y soy creador y fundador de Ronson Carpintería. Este es mi emprendimiento donde utilizo maderas principalmente recicladas para hacer todo tipo de muebles y artículos para el hogar. Mi emprendimiento nació en el año 2020. La pandemia, yo creo que la pandemia mucho nos ayudó a poder reinventarnos en algunas cosas. Empecé a hacer cosas para mi casa y después me di cuenta que me empezó a gustar esto. Yo de chico fui el típico niño que hacía todo lo de Art Attack. Mi padre siempre me compraron pinturas, pinceles. Siempre fui muy bueno para manualidades y hoy de adulto me di cuenta del amor que le tengo a la madera. Mi emprendimiento consta de principalmente reutilizar maderas. Ocupo harta madera de roble, que es la duela. Esta es la duela que, bueno, hace años la quemaban. Llega así a nuestro taller. Después de un proceso de cepillado, lijado, yo la transformo a esta manera y se pueden hacer muchas cosas. Como por ejemplo, este es mi producto estrella, es la cajita cervecera. Está sin cerveza, sí. También se pueden hacer muchas cosas. Joyero. Joyero hecho con material 100% reciclado. Bueno, en este rack tengo harta madera reciclada que he rescatado por ahí. Algunas las regalan, otras las venden. Y, por ejemplo, aquí tengo un trozo de una viga de pino de regón americano. Que yo creo que perfectamente nos podría servir para hacer algo bien bonito y novedoso. También tengo este roble que se ve hermoso, hermoso para esta tablita de paligar. Que sirve para regalo, muy buen regalo todo esto. Y, bueno, toda esta madera la he reunido. Me la han regalado y la he recogido por ahí también. Bueno, acá tengo vigas de demolición que he rescatado también. Tengo madera de lenga. Acá hay pino de regón americano. Esta madera me dijeron que era moralillo. Ahora no sé si será alguien que sea más experto que pueda ayudar. Ahí abajo también tengo roble de demolición. Y toda esta madera me va a servir como para hacer todos los productos que yo hago acá en el taller. Cuéntanos, Luis, esta madera. ¿Dónde la sacaste tú? Esta madera me la regaló un familiar. Ellos reunían hartas cosas durante años. Y un día descubrí que tenían madera. Le pregunté y ahí me regaló estas vigas que van a servir también para poder hacer muchas cosas. Bueno, es todo un proceso. Esto después se elabora, se produce para que lo que tú vas a fabricar se vea como nuevo. Exacto. Por ejemplo, lo primero que tengo que hacer es sacar todos los clavos. Eso es ley, porque puedo dañar las cuchillas de las máquinas. La tierra también daña el filo de la herramienta. Entonces ahí tengo que pasarle un chascón, como le llaman. Después cepillar, dimensionar. Es más o menos lo que pasa con los pallets. Exacto. Bueno, debe ser un proceso bien parecido. El tema de la preparación de la madera. Otro producto que quiero mostrarles, que parece lustrín, pero no. Es una caja cervecera. Está diseñada para 6 botellines de 350cc, del que usted prefiere. Y viene con el destapador aquí incluido. Y está muy bonito, también hecho con madera 100% reciclada. ¿Incluye las cervezas? Incluye las cervezas, sí. Bueno, hay gente que me la compre esas cervezas, pero yo siempre incluyo las cervezas. Por el precio total. Decías que te ha ido muy bien para el Día del Papá con esto. Sí, para el Día del Padre y para la Navidad pasada me fue excelente. Así que estoy armándome el stock para esta Navidad también tener a la venta. La duela de roble es madera que se mete en las barricas de vino para poder darle sabor al vino. Al fin y al cabo. Tienen estos orificios donde, por lo que he investigado, cuelgan la madera y la insertan en el vino. De ahí viene el color, el tinte, el olor también. Cuando trabajo se le da este olor a vino. Y viene todo atignado. Y me llama la atención y quiero que ustedes lo observen. Esto que está acá también es roble de duela, pero solo que es de vino blanco. Por eso tiene este color bastante particular y hermoso por lo demás. Yo qué loco cuando descubrí que era roble también. Y esta es la madera que principalmente ocupamos acá. ¿Tienes pensado qué vas a hacer con esa madera que me gustó? Sí, con esta madera que estamos produciendo esta cajita de té. Que la verdad es que la otra vez cuando hice que corto en esto y hoy me están pidiendo mucho. Así que esta cajita de té es bien bonita. Esta es la mía, por eso tiene té. Y estas dos las van a servir para esto. Cuéntanos, ¿esta madera ya está estirada para algo? Sí, sí. Parte de esta madera va a ser la cubierta de una cocina americana. Que el proceso de la construcción de esta cubierta va a estar en las redes sociales que manejamos acá. Y va a quedar muy muy bonita. Muy bonita, porque la lenca es una madera muy bonita también. Bueno, este es mi pequeño gran taller. Aquí es donde trabajamos con todo nuestro amor, con todo nuestro esfuerzo en cada una de las piezas de madera que elaboramos. Somos Ronson Carpintería. Allá tengo nuestro logo elaborado por un gran amigo, gran soldador de Rancagua. Y acá ya tengo toda mi herramienta. Tengo el cepillo, el canteador, cepillo de banco, la sierra de banco. Tengo un taladro de banco, lijadoras. Esto todo gracias a un proyecto que me gané y me ha hecho muy feliz. Y también nos da la oportunidad de seguir creciendo y poder trabajar este hermoso oficio de la carpintería. Bueno, aquí, José, te quiero mostrar parte de lo que hacemos acá en nuestro taller. Empezando con este hostito que hice para el Día del Niño, que generó mucha nostalgia para algunos adultos que recordaron su infancia con estos hostitos de madera. También está este vasito cervecero, hecho con madera de duela, roble. Sabe distinto, ¿no? Sí, sí, dicen, lo han dicho. Este joyero que es 100% con madera de roble. También, bueno, la cajita de té, perdón, la cajita cervecera, que es nuestro producto ya bien vendido. Esta cajita de té. Por acá también tenemos lámparas de escritorio hechas con madera de duela. Aquí le falta el soquete, obviamente, y acá tengo una estilo vintage, 100% ya terminada. Al igual que el espejo también, he hecho con madera reciclada en el estilo vintage. Bien bonito. Bueno, seguimos en mi casa. Esta es la mesa de centro que nosotros utilizamos. Está también hecha con madera 100% reciclada. Esto es duela de roble en un estilo mosaico. Y se ve bastante, bastante hermoso. Así que, también, muy bonita la madera de duela. Les quiero seguir mostrando lo que realizamos acá en el taller. Esta madera es duela. Y esta mesita, estilo nórdico, es hecha 100% con madera reciclada. Esta es parte de los muebles que tengo yo acá en mi casa. Aquí mi esposa pone plantita. Y acá también tengo este atril, hecho con madera de duela. Y esta madera, que creo que la miren acá, es plátano oriental. El plátano oriental que a muchas personas le generan un gran calentón de cabeza en primavera. La madera es muy bonita. Y esta plantita es de mi esposita y se ve bastante bonita ahí también. Es más blanda en comparación a otro tipo de madera, ¿no? El plátano oriental es bastante duro a juzgar por lo que yo creía. Es bastante duro. ¿Cuál es la madera más fácil como para poder trabajar? La madera más fácil para trabajar, bueno, yo cuando empecé a trabajar con el pino oregón que venden en la fartería. Eso es como más fácil porque viene cepillada, viene dimensionada. Bueno, José, cada una de las cosas que hacemos en nuestro taller, la hacemos con todo nuestro amor y con el siguiente sentido. Cuando hago, por ejemplo, mesas de centro, más allá de hacer la mesa de centro, yo estoy haciendo un mueble donde, por ejemplo, los hijos de mis clientes van a dibujar, van a escribir sus primeras palabras. O a lo mejor en el cumpleaños van a compartir un picoteo ahí. Cuando hago un comedor, por ejemplo, más allá de ser un comedor, yo estoy haciendo un mueble donde las familias se van a reunir a conversar, donde las familias se van a reunir a celebrar, a pasarlo bien. Ese es el sentido de todas las cosas que hago en mi taller. Muchísimas gracias a Rengo Notas por visitar mi pequeño gran taller. Gracias también a don José Sanfurbo, que no conoce toda la vida, habrá hecho de decir. Gracias por visitar este taller, gracias por el apoyo, gracias por la difusión. Y a todas las personas, mis clientes y mis posibles clientes, también les doy gracias por apreciar el trabajo de mis manos, el cual hago con mucho amor, mucha pasión y dedicación.